A la gámbara, a la gámbara, a la gámbara, a la gámbara. En un pueblo capitano, donde beben muy temprano, ya huele a café con leche. A mí la mañana me encantaba, no cabe secas, paseaba un ruso de pan con aceite. Tan chico ya era un tarjeta, yo jugaba a ser poeta, lo mismito que mi padre. Recuerdo la puerta abierta, que aunque muchos no lo crean, nadie traba pa' robarte el aroma de esos dientes, el cariño fiel de toda su lente. Me lo llevé dentro de mi alma, cuando de pronto mis padres dijeron que nos vamos pa' Cádiz, y preparábamos la mudanza. Recuerda que yo corrí yo con la chiquilla y con los chiquillos, donde jugué en mi bonita infancia. Calles que al mar me llevaban, nunca me descaminaban, porque mi tierra es marinera. Yo jamás hice un piroco, pero hoy me vuelvo loco, por decirte te quiero, mi cosita Santumbrera. Que aunque en Cádiz fui feliz, nunca me olvidé de mí, ay, mi bonita, no será.